Tuvimos una muy buena conversación desde Valladolid, Ducatán, con el presidente Biden. Hablamos por teléfono y tocamos todos los temas. Y ya se estableció la comunicación entre servidores públicos del gobierno de Estados Unidos y los servidores públicos de México. Ya están enlazados, están trabajando ya, en una conjunta. No hay nada que sea urgente. Lo que él plantea coincide con lo que nosotros estamos haciendo. Lo vemos bien. Ahora, si hay necesidad de hablar por teléfono, pues lo hacemos. Pero no es urgente. Por el momento no va necesario volver a hablar con él. No, no hace falta. O sea, le deseamos lo mejor y con nosotros no va a haber problema. Él lo sabe y nosotros también sabemos que no vamos a tener ningún problema con su gobierno. Porque pues todo está muy claro. Va a haber respeto mutuo. Respeto a la soberanía. Y el asunto energético pues se va a ver en su momento. Yo nada más quiero aclararles a los críticos nuestros a la prensa conservadora de que cuando se aprobó el tratado nosotros procuramos que el tema energético no quedara incluido en el acuerdo y que en materia de petróleo se estableció incluso, había un capítulo amplio que no aceptamos, que quieren una integración en materia energética, incluyendo el petróleo. Entonces, no entró el tema del petróleo en el tratado.